Tenemos un contacto con Francisco Bernat, el abogado que representa a la familia Pechi en Colombia y él valora positivamente que hayan capturado a un miembro más de este grupo que ejerció el atentado contra Marcelo Pechi. Francisco Bernat dice lo siguiente, esto podría servir para poder llegar hasta el autor intelectual del asesinato, pero esto dependerá mucho de la decisión que tome esta persona al someterse a la justicia venezolana. Por otro lado, si bien hoy hubo un cambio ya de gobierno en Colombia y las autoridades de seguridad también fueron relevadas, el abogado de la familia Pechi ve con buenos ojos la manera en la que están encarando todavía este caso en el pueblo colombiano y también aseguran que estarán siguiendo cómo se da el proceso de la justicia, el proceso judicial que tendrá que seguir Gabriel Carlos Salinas Mendoza ante estas autoridades en Venezuela. Escuchemos lo que dijo el abogado hoy cuando conversamos con él vía Zoom. Lo primero es que puede dar más información, si ese es su deseo naturalmente, pero acá hay dos cosas muy importantes. Primero, eventualmente el sistema de recompensas está funcionando. El sistema de recompensas eventualmente está funcionando y quizás esta captura se deba precisamente a ese sistema de recompensas, pero también da el mensaje claro que es muy importante y es que las autoridades colombianas y más allá de nuestras fronteras no han dejado este caso acá. Se va a continuar investigando, se va a continuar indagando y es algo en lo que estamos. Todos queremos llegar a ese fondo de esa situación y para allá vamos y esperamos que el mensaje sea claro y contundente. No, más activas que nunca, más activas que nunca en todos los sentidos. Una permanente comunicación, permanentemente tenemos que realizar gestiones, también ocupándonos de la seguridad de todos. En fin, es un diálogo permanente donde todos estamos al tanto, una vocería única. En fin, creo que ellos están al día de todo lo que sucede y a la espera de que va a ocurrir en las próximas horas en Venezuela y acá con los demás procesos que continúan. Es un trabajo muy arco. Muy buenas novedades dentro de las limitaciones que representa el proceso de la extradición o deportación, dependemos de qué figuras se va a utilizar, de ciudadanos venezolanos a Colombia por solicitud del Poder Judicial. El proceso, ahora por la afinidad que hay entre los gobiernos colombianos y venezolanos, a partir de las presidencias, que bueno, están en proceso de diálogo y apertura, apertura de fronteras y demás, creemos que puede llegar a un buen término. No me animo, o sea, no nos animamos. El doctor Bernate, de hecho, nos anima a decir un plazo, pero esto podría durar un año. Esa persona obviamente tendrá otras informaciones que en su momento, por la legislación colombiana, si en caso de que llegue a Colombia, o una vez que llegue a Colombia, le serán ofrecidos en los acuerdos de delación que hay, de delación premiada. Y en esos acuerdos de cooperación, la idea es que pueda seguir aportando informaciones para subir un escalón esta investigación y ver quién fue la persona que le dio el dinero a Francisco Correa.